¿Hay un nuevo brote de COVID, doctor? Sí, hay un brote, pero no tiene nada que ver, por supuesto, con lo que pasó, por ejemplo, en enero de 2022, con el brote de Omicron. Cientos de milos de casos, muchos más en otros países. Hay un brote, como puede pasar con la gripe, y con lo que va a seguir pasando con COVID. Por momentos, por alguna razón en especial, pueden aumentar los casos. Esto lo ha reportado la Organización Mundial de la Salud, en que se llegaron a 10.000 muertes semanales. No pasaba esto desde hace muchos meses. Y en Estados Unidos, donde han duplicado la mortalidad y las internaciones en estos últimos dos meses. ¿Por qué hay una nueva variante? La JN1, también la llaman pirola. ¿Esta de dónde nace? Bueno, estuvo Omicron en el 2022. De Omicron nace BA 2.86, que venía con 30 mutaciones que se escapan a la inmunidad de las personas, y por eso las pueden infectar, sin causar una enfermedad grave. Y de la 2.86, nace JN1. JN1, en diciembre, ahora, hace muy poquito, era 5% de los casos en Estados Unidos donde miden muy bien. Y veían que en el agua de las cloacas, donde se puede medir el virus, aumentaba exponencialmente. De 5% hace un mes, un mes y medio, en este momento es más del 60%. Entonces, JN1 tiene más mutaciones todavía que evaden más la respuesta de defensa de las personas. Cierro diciendo, ¿con qué nos defendemos? Con la vacuna. En la Argentina tenemos la bivalente, que está hecha con variantes previas, con Omicron y otras. Pesa la que tenemos y es buena. Y se la tienen que dar las personas que no se vacunen desde hace un año. En general, como en la gripe, todo el mundo se debería vacunar cuando ha pasado un año. Pero, sin duda, se debe vacunar el que tiene más de 65 años, embarazadas, y las personas de cualquier edad que tengan comorbilidades. Comorbilidades, dicho fácil, ¿qué quiere decir? Tengo otra enfermedad. Y otra enfermedad también a veces incluye obesidad, hipertensión, enfermedad cardiovascular, sobre todo enfermedades inmunológicas. Además, tiene que venir, el gobierno tiene que conseguir la nueva vacuna. En septiembre, en Estados Unidos, tanto Moderna como Pfizer, sacaron una nueva vacuna monovalente, que, de nuevo, la bivalente que tenemos es efectiva. La que salió en Estados Unidos hace 5 o 6 meses es más efectiva aún. Tenemos que traer esa monovalente nueva y los antivirales siguen teniendo efectividad. Lo último, contagio. La persona contagia desde 3 días antes de tener síntomas y hasta 3 días después o quizás un poquito más de tener los síntomas. Es generalmente un resfrío, tipo una gripe, puede ser diarrea, y por lo tanto, ahora que es verano, si alguien tiene estos síntomas, hizo parse para confirmar si es COVID. Porque si sé que es COVID, me tengo que aislar unos días y si alguien estuvo en un contacto muy estrecho, advertirle. Y en lugares de mucha gente o de salud, centro de salud, usar barbijo en este momento no está indicado, no es mandatorio, pero es una muy buena idea.